Bueno, ya ahí llegamos a la parte delicada. Voy a tratar de no hablarle mucho a Saúl. Ahí le va a meter la navaja. Le va a cortar a la superficie. Va a ir por dentro, en realidad no hay problema. Aunque no va a quedar 100% derecha. Más bien lo que quiero enfocarme es no rayar la troca. No quiero rayar la superficie. Pero ya se me está escondiendo el vinil aquí. Bueno, ahí va Saúl a tratar de meterlo. Bueno, la otra vez lo que hicimos. Vamos a meterlo ahí en la franja. Decidimos hacerlo así porque creo que esa va a ser la mejor solución. Bueno, ahí lo que va a hacer Saúl es va a humedecerlo con RapidTag. Para asegurarse que va a quedar alineado con la parte de arriba. No es fácil esto. Las líneas, los stripes. Sabes que incluso se van a meter incluso. No tiene sentido. Hay que ponerlas, aunque queden un poquito hacia afuera. Así. Nada más asegurarnos que queden alineadas, claro. Bueno, ahí le echó RapidTag en la parte de arriba. Y quedó, quedó bien en mi opinión. Lo que va a hacer es que aquí vamos a tratar de meter el vinil hacia abajo de lo que es el bumper. Pero aún así vamos a tener que cortar con las tijeras. No, perdón, con la navaja. Sí, se me deja que sí. Y ahorita vamos a asumir, a meter eso. Bueno, tratar de mejor esperar quitarle el transfer para la parte de abajo. Porque casi se nos olvidaba ese rato. Lo hicimos así y se nos olvidó sobre el transfer. Ahí como ven ya lo está cortando con las tijeras. Ya que lo otro de tomo se va a esconder por la parte de abajo. Y ahorita va a seguir tomándole forma con el squishy. Hasta que se sienta la parte de adentro y con el dedo va a meterlo así para que se esconda bien. Tomo se es suficiente espacio. Quedaron contratados los muchachos. Bueno, como habrán notado, ahí había mucho sonido. Porque había, me pareció una construcción a un lado. Pero bueno, ya voy a narrar aquí el video. Como están viendo ahí, Saúl estaba despegando esa parte. Que era una como abeja. Y lo que hicimos ahí fue agregar un poco de Rapid Tag. Ya que esa tarde estaba un poco caliente. Y aparte de que se prestaba para hacer la instalación en húmedo. Una de las cosas que notamos sobre este tipo de vinilo es que era demasiado frágil. Y la verdad nos dio muchos nervios trabajar con ese tipo de vinilo. La verdad jamás. Tratamos de investigar qué tipo de vinilo era. Pero el cliente, como les mencionamos en el primer episodio. Que por cierto, si no lo has mirado. Ahí está la primera parte de esta instalación. El cliente compró sus stripes o sus franjas en línea. No le pregunté dónde. Pero era demasiado difícil trabajar con este diseño. Ya que como ven ahí Saúl estaba batallando un poco. En tratar de despegar el vinilo del transfer. Porque no era muy fuerte. Se aferraba mucho al papel. Y además de que eran muy frágiles esas letras. Como que se querían caer. Y batallamos bastante. La verdad sí fue algo difícil. Siendo que el clima era favorable. No estaba aproximadamente unos 80 grados Fahrenheit esa noche. Y sí nos cayó un poco ya la tarde. Pero de tomo se pudo hacer el trabajo. Fue bien espontáneo este proyecto. Fue algo espontáneo. Ya que a la persona le habíamos hecho esa misma instalación antes. Y nos llamó que si podíamos ayudarle. Y además de que teníamos tiempo disponible. Pero ahí como están viendo en ese otro clip. Es de uno que hicimos hace mucho tiempo. Una instalación en vinilo metálico. Fue esa instalación. Y ese vinilo si lo hemos trabajado nosotros. Y la verdad fue mejor. Un poco mejor que el otro vinilo. Pero también el problema de este otro tipo de vinilos. Que era algo grueso. Era grueso. Y para trabajar en franjas o en curvas. Es demasiado difícil trabajar con un vinilo. Que también es demasiado grueso. Ya que ese metálico así era. Pero de todos modos no tuvimos algún problema. Porque también ese día el sol estaba fuerte. Y estaba el calor. Aunque no lo hicimos usando el Rapid Tag. Así bastante. Pero de todos nos quedó muy bien en esa ocasión. Muchas gracias amigo. No olvides visitarnos en nuestra tienda. De sticker aficionados.com Para que mires cursos. Y también compres tu material ahí. Para si quieres apoyarnos. Muchas gracias. Nos vemos para el siguiente episodio.